bueno señores bienvenido a un nuevo vídeo gente como estáis viendo en imagen vale estáis viendo ahí un vídeo de una youtuber vale en este caso que tiene pues casi unos 7 millones de suscriptores se llama justin o justine de todas maneras dejaré el vídeo suyo que es el que estáis viendo en pantalla abajo en la descripción y esta persona al igual que snookdog ha recibido otra nevera de microsoft de xbox series x señores vamos a ver el unboxing porque vais a flipar al igual que flipado yo microsoft para mí ha ganado ya la generación de calle no simplemente ya de que por sí vale la xbox series x sea más potente que playstation 5 sino que aparte esos memes que hicieron de la xbox series x echándole mierda de oye parece una nevera oye esto que es una consola o es un frigorífico pues microsoft xbox se la ha tomado a bien es más se la ha tomado tan a bien que se ríen de ellos mismos y han construido escuchar bien tres neveras tres frigorífico marca xbox series x vale marca microsoft en este caso como estáis viendo esta youtuber ha recibido uno ya sabéis snookdog ha recibido uno está otro y el tercer frigorífico en este caso se estaría reservando para el próximo evento ya sabéis enorme de lo que va haciendo microsoft que se celebra dentro de poco vale dentro de dos semanas como estáis viendo cuando le quita los papeles se ve el jefe maestro de acuerdo se ve la caja que vais a recibir cuando compréis la xbox series x vale la caja por afuera donde te pones xbox series x sale el jefe maestro tal y cual no y adentro está la consola pues microsoft la ha hecho a tamaño de frigorífico a tamaño gigante de acuerdo y es increíble yo he flipado cuando han hecho el unboxing es enorme vale evidentemente es un frigorífico han hecho un frigorífico pues con lo que va haciendo la estética de la xbox series x con todo exactamente igual y ahora vais a ver cuando la encienda y todo porque es increíble gente como digo microsoft para mí esta generación ya la ha ganado pero de calle ya simplemente con la compra de todo el estudio beteza el game pass lo cual siendo la consola que es más potente que playstation 5 etcétera y ahora esto que dices tú bueno a lo mejor pues le sienta mal que insulten a su consola le digan frigorífico pues no se lo toman a bien no como otra gente que si dicen algo malo de su consola se ponen a llorar y estoy hablando de la gente de sony vale la gente de playstation tú dices algo de playstation se ponen a llorar como niños chicos en cambio en xbox tú dices que la consola un frigorífico y microsoft te hace no uno sino te hace tres frigoríficos y lo mandan a youtubers y a un rapero para que lo muestren y todo el mundo flipe como es porque realmente a mí sinceramente vale me gustaría tener un frigorífico como el que vais a ver a la continuación porque la verdad es una maldita pasada vale es exactamente igual que el que vimos ayer es de snook 2 pero aquí lo podéis ver a mejor calidad de acuerdo esto está grabado a 4k yo lo subiré a 1080 vale porque el vídeo dura bastante sino entre que youtube lo renderice y todo tarda mucho aquí estáis viendo que baja una rampa y adentro como estáis viendo está el frigorífico la tía esta la chavala o chica está flipando vale está flipando evidentemente esto está preparado pero aún así yo creo que lo ha flipado vale yo sé que evidentemente esta chica sabía que iba a llegar un frigorífico microsoft pero yo creo que lo está flipando sinceramente yo veo esto y sinceramente me quedo loco vale como digo me gustaría mucho que microsoft pusiera esto a la venta porque sinceramente yo creo que vendería un montón vale vendería un montón en lo que sería el tema de los frigoríficos porque evidentemente estéticamente es precioso vale es precioso el diseño que tiene ya os digo el diseño exactamente igual que la xbox series x y como vais a ver ahora a continuación pues lo está haciendo unos planos desde arriba como estáis viendo se ve todo verde igual que la xbox serie x y abajo como estáis viendo tiene la xbox series x también es igual que snook 2 y ahí estáis viendo el tamaño de la serie x tanto que decía la gente bueno la serie x es muy grande es una nevera un frigorífico pues habéis visto y el tamaño de manera después pondré una foto vale mejor detallada y como estáis viendo ahí lo abre de acuerdo es exactamente un frigorífico puede refrigerar tus cosas tu bebida la comida vale mantenerla fría etcétera ahí estáis viendo las partes de atrás vale lo que va siendo los puertos hdmi de acuerdo o de corriente de acuerdo donde también se pone la tarjeta esta ssd que tiene especial microsoft y ahí lo abre porque tiene como especie una tapa de acuerdo donde va todo el cableado evidentemente ya que esto no es la xbox vale esto es un frigorífico pero como digo con la estética de la xbox y ahí enchufa lo que va siendo la corriente de acuerdo el cable y como estáis viendo el logo vale el logo característico de microsoft de xbox se enciende está increíble y adentro como estáis viendo también tiene lucecita y en este caso pues son verdes y está sinceramente guapísimo yo creo que todos haters de microsoft de acuerdo le gustaría tener lo que va siendo esto vale ya sea fanboy o sea hater yo creo que a todo el mundo le encantaría tener un frigorífico de este estilo vale evidentemente también os digo que es un frigorífico muy grande como estáis viendo en pantalla tiene unas dimensiones muy grandes y bueno sinceramente a mí me gusta mucho la estética y todo me encanta vale un frigorífico muy bonito y oye ojalá lo saque no creo evidentemente no creo que lo saque en el mercado pero yo digo es si uno de estos youtubers o gente que le han enviado esto lo pone a venta esto valdrá una pasada valdría una pasada comprar esto pero sinceramente está muy guapo como estáis viendo se abre pues exactamente igual que un frigorífico como estáis viendo sirve para refrigerar las cositas y todo y sinceramente me gusta que microsoft haya tomado esto de esta forma se haya tomado esto a bien y no como digo con otras compañías como puede ser playstation que criticas algo de la consola y se te tiran a la cara te dicen no sé qué que eres tóxico se ponen a llorar etcétera no en cambio microsoft dice como que nuestra xbox es una nevera te hacemos tres neveras no una 3 encima como digo la promocionamos una campaña de marketing esto aquí estáis viendo que sujeta la xbox series x y detrás tiene la nevera la xbox series x es muy pequeñita a comparación y luego como digo pues os pondré esta imagen en pantalla de acuerdo donde se puede ver la xbox series x al lado de acuerdo esa consola que decía la gente es muy grande parece una nevera y al lado pone literalmente la nevera que ha hecho microsoft para esta gente de acuerdo que evidentemente tiene esas dimensiones porque es una nevera no y como estáis viendo pues la xbox series x es nada es pequeñísima vale entonces ya os digo evidentemente después vendrá la gente diciendo no es que playstation también tiene su electrodoméstico al igual que microsoft tiene su nevera el playstation también tiene su electrodoméstico y es verdad playstation tiene este electrodoméstico que está viendo ahora mismo en pantalla que es la playstation 5 de acuerdo en este caso es especie como un sistema de aire vale ya sea pues aire frío o aire caliente yo creo que sería más estilo aire caliente vale para luego haciendo calentar tu habitación y sitio donde juegues con tu playstation 5 no entonces os digo no os preocupéis para la gente que después me venga a criticar diciendo no es que playstation también tiene su electrodoméstico no solamente microsoft tiene su nevera ahí lo estáis viendo de acuerdo entonces lo que digo me me impresiona que se lo hayan tomado también de acuerdo la gente de microsoft yo creo que tienen que aprender muchísimo la competencia lo que va haciendo la gente y los usuarios de sony a tomarse las cosas bien y no a ponerse a llorar e insultar y poquito más espero que haya gustado este vídeo la verdad me ha gustado mucho que haya tomado esto microsoft de esta forma de acuerdo han hecho de un meme como puede ser una nevera una campaña de marketing y esto hay que darle la gracia a la gente de playstation porque gracias a ellos microsoft está triunfando aún más que así de acuerdo es que hay que mirarlo con esos ojos porque la gente se cree que por hacer un meme de oye la xbox parece una nevera va a decir la gente de microsoft a ostras que mal tío habamos hecho ahora una nevera no sé que no no lo que hacen es te creamos tres nevera una se la mandamos un rapero otra vez a youtuber y otra que la vamos a poner en un evento oficial porque la gente va a fliparlo y va a querer esa nevera y esto va a ser una campaña de marketing bestial y lo único que vamos a hacer es triunfar en cambio playstation te saca a un rapero con un mando enseña una play de acuerdo que ni siquiera sabemos si ha jugado o no y te pone una pantalla ahí con unos altavoces y una especie de aire que le cae en la cara o algo así una cosa muy rara pues muy bien muy bien pero evidentemente yo sé que mucha gente va a decir no es que playstation va a vender más sí sí se va a vender más porque tiene la marca sony como digo pero ya lo sabéis no por lo menos la gente de microsoft yo en mi aspecto veo que se está currando más poquito más como digo un saludito dejar vuestro like si queréis comprar cualquier cosa está gaming abajo en la descripción de acuerdo siempre que queráis comprar algo digital me ayudáis muchísimo por ahí y nos vemos como siempre en un próximo vídeo adiós vibri